Dentro de la alta cocina quieres crear un plato nuevo. Al final siempre te viene tu pasado en los sitios donde has estado o el sabor que tú tenías de pequeño dentro de tu casa, con tu abuela, con tu madre, con cualquier experiencia gastronómica que hayas tenido. Entonces el pasado al final van de la mano, el pasado y el futuro siempre tienen que ir ligados, siempre. Hoy vamos a preparar un atún que tenemos aquí fresquito. Vamos a hacer una receta muy clásica y que los clientes cada vez nos demandan y lo piden. Es un plato muy sencillo, simplemente necesitamos un lomo de atún, que lo tenemos aquí maravilloso. Y el plato trata de hacer un atún embarrado de la manera más tradicional, pero claro, después sin la parte del cocinado. Entonces vamos a preparar un mojo, el cual lo vamos a hacer, queríamos hacer un mojo de tomate, pero queríamos darle más intensidad y hemos decidido hacer un mojo tradicional, pero con tomate seco. Esa es la diferencia. Y que al final, como le vamos a poner por encima para que puedan mezclar los comensales este plato, le vamos a poner un huevito de codorniz, pues también lo vamos a mezclar el huevo con un poquito de trufa. Lo vamos a mezclar en modo de taco con unas galletitas que hacemos de arroz, las cuales las tenemos aquí, ya las tenemos hechas, que es simplemente cocinar arroz con algas, en este caso, o con tinta de calamar. Un arroz normal, un arroz blanco, el cual lo que hacemos es estirarlo entre dos placas y dejarlo secar. Cuando ya está seco, pues lo suflamos dentro de un aceite muy caliente, unos 180 grados, más o menos. Y bueno, vamos a proceder a lo primero que es hacer el mojo. Y los ingredientes que vamos a tener es el ajo, tenemos la sal, por supuesto, tenemos el comino, tenemos el pimentón, tenemos el aceite, tenemos el vinagre, el tomate seco y un poco de orégano. Y después una hierbita. Bueno, intentamos, pelamos un diente de ajo y le quitamos el germinado que queda dentro. El comino este ha estado tostado. Lo hemos tostado directamente en una sartén y directamente al fuego. Lo tostamos y después lo dejamos aquí. Lo mezclamos con esto. La mezcla de pimentón, pimentón picante y pimentón dulce a partes iguales. Tocamos una cucharadita. Y procedemos al majao. Bueno, echamos tomatito. En este caso utilizamos un vinagre de manzana. Vamos a terminarlo con un poquito de aceite de oliva. Me sirve todo el orégano seco. Y ya procederíamos al embarrado. Tenemos el plomo de atún. Simplemente cortamos daditos. Bueno, el corte del atún en cuadraditos, unos cuadraditos no tan grandes, es porque queremos que el embarrado impregne todo el atún. ¿Por qué lo hacemos tan grande? Pues porque como lo vamos a dejar aquí mínimo 10 minutos para que absorba todo el vinagre del mojo y los aromas del mojo, pues lo que vamos a hacer es cortarlos, como digo, en cuadraditos, grandes y que no cocine el vinagre. O sea, que el mojo no cocine por completo el atún, sino comernos el atún así, crudito, como se lo comen los japoneses o como ya hemos aprendido nosotros a comernoslo. Añadimos la chalota, un poco de chalota picada y un poco de cebollino. Y como les digo, mezclamos bien. Bueno, una vez que lo tenemos así marinado, pues le añadimos un poco de pasta de trufa. Que ya tiene bastante aroma el mojo, ¿no? Pero lo va a ser totalmente diferente. Bueno, lo dejamos aquí 10 minutos, como digo, y vamos a proceder al freír el huevito. Para después asamblear el plato y ponerle el huevito por encima. Simplemente, pues en la misma plancha, ponemos un poquito de aceite de oliva, cascamos el huevo. Y la clave está simplemente en dejarlo, en freírlo, pero dejarlo crudito, ¿vale? Ya por fuera ya se está friando, es lo que queríamos. Pues nada, tenemos esto aquí. Se puede notar en la textura que después de 10 minutos, pues el atún está bastante más firme que antes. Y nada. Ponemos aquí. Vamos al atún, un huevito encima. Un huevito, unas hojitas de trebolina, que a nosotros nos gusta mucho. Y que la verdad que le da, le da otro sabor y otra textura y otro aroma. Y sobre todo, es una hierba que al ser, al masticarla, es un poco ácida y un poco terrosa. Pues le va muy bien al plato, ¿no? Dejamos caer. Y aquí tenemos el plato. Sería un atún embarrado, con un crujiente de alga, y huevito y trufa. butu. ¡Suscríbete al canal! Gracias.